Trollencio 911 Los ratos me los regaló el juez, hijo de puta yo los quería romper primero Te voy a chingar la genia negra, tumpad Parece que es acá, sí, aquí debe vivir esa rata Te vas a morir pendejo de mierda Espera, llaman a la puerta, ¿quién coño es ahora? Hola ahorita Carajo es Super Mario Bros y Luigi Maddafaka ¿Qué? Ignóralo, está loco y negro A ver, a ver, racistas de mierda, ¿a qué carajos han venido a mi casa? Estamos buscando una rata amarilla fea con olor a cojón Y nos dijeron que vive en esta casa No, aquí no vive Al menos la has visto No sabría decirle por qué no la he visto Pues mírala, es esta Guaaaa, es horrible Oye calmado viejo, solo es una foto, te la vamos a mostrar una vez más Ah vale Joder, este pendejo no ha visto a ese hermano con disfraz de ardilla amarilla ¿Disfraz de ardilla amarilla dijiste? Sí, eso dijo Ah, entonces es Pikachu, Pikachu de mierda, ven acá Joder y ahora que ocurre, ¿ya no quieres seguir peleando maricón? Cállate pendejo, aquí los oficiales preguntan por ti Eh sí, solo doy autógrafos entre las 3 y 15, las 6 y 20, gracias Ja ja ja, que gracioso es este enano Pikachu, te pillaron robando en la tienda de barrio y el dueño te ha demandado Es por eso que han expedido una orden de captura contra ti Así que vendrás con nosotros ¿Qué? ¿Hijo puta solo fue la leche? No importa lo que sea, el robo sigue siendo un delito Ahora sube al coche, rata, literalmente Mierda, por lo menos a dónde vamos hay pica putas Hay pokeputos y videos loquiendo con cáncer Nooooooo Tranquilo Pikachu, no te preocupes, ya verás que te conseguiré un buen abogado Tribunal de Justicia de los Santos Tete Orden, orden, inicia la sesión El procesado responde a la acusación de hurto en establecimiento comercial de barrio El demandante pide una condena ejemplar El procesado tiene algo que decir en contra Eh, sí, ¿dónde cojones está mi abogado? Ya, sí, ya llegué A la verga, condenenme a la horca ya Cálmate cabrón, ya verás que te voy a sacar de esta Muy bien, el demandado ya tiene abogado Ahora invitamos al demandante a declarar en contra del procesado Verga al fin, la voy a hundir rata pendeja Eh, sí, hola a todos Mi nombre es Aquiles Bailo Y no precisamente Salsa Jaja Bueno ya, este pendejo se metió a mi tienda y me robó la leche Quiero que lo condenen de forma ejemplar por rata Literalmente Oye cabrón, yo te dije que te pagaría No era necesario quemarse este merdero Silencio por favor Tenemos conocimiento en que el demandante tiene pruebas visuales del hurto Por favor, procedan a ponerlas Sí, ahí van las pruebas Ups, video equivocado Bien, como pueden ver, si tienen ojos XD Ahí tienen a Cenano robando la leche Esa es la prueba más confiable que tenemos Joder, no puedo creerlo Ay Dios, ¿por qué Pikachu? Muy bien, son pruebas más que suficientes ¿Qué tiene la defensa que decir al respecto? Bueno su señoría, conozco a esta rata desde hace casi un año Y tengo que decir que Pikachu no es un ladrón Puede ser pendejo, idiota, ladrón Pero nunca será una estrella porno A la verga me van a meter 20 años de prisión por este pendejo La verdad es que es un cabrón de mierda Es muy fastidioso, amarillo Y su mayor crimen es ser un enano con disfraz de ardilla amarilla Oye maldacido, ¿viniste a ayudarme o chingarme más? Bien, descansa la defensa Vete a la verga Bueno ya, ya escuché suficiente El procesado es un peligro para la sociedad aparentemente Es por eso que por el poder que me concede la justicia Sentencio a Pikachu a 25 años de prisión en la cárcel de mayor seguridad del país La isla de Alcatraz Joder, yo solo quería una semana Tampoco tanto, lo siento por él Madre mía Alexby ¿Ya ves lo que hiciste maldito carbón con ojos? Me jodiste la vida A ver a ver hijueputa Todavía te ayudo y te salgo a deber Vete a la mierda desgraciado Ya no aguanto más Ven aquí malnacido de mierda ¿Cómo te atreves a ir a respetar mi caput? Muy bien, supongo que eso es todo por hoy Se levanta la sesión ¿Cómo te atreves a ir a respetar mi caput? ¿Cómo te atreves a ir a respetar mi caput? Vale, es esta la suite presidencial Aunque no lo parece, por lo menos estoy solo Pues yo no creería eso Eh, o no, por favor, por la cola no Tranquilo No te voy a hacer daño No aún De verdad, juraría que querías hacerme daño ¿Por qué no hablas con vos de locuendo? ¿Con vos qué? Olvídalo, ¿cómo te llamas? Ese nombre es muy reservado Aunque en latinoamerica me llaman guasón Bueno, me vale verga Te recuerdo que estás en una cárcel de máxima seguridad Y cualquier cosa puede pasarte en cualquier momento Pero si quieres estar bien Solo tienes que estar cerca de mí Y yo te cuidaré Carajo, tienes que enseñarme a reír así La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiende la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés polvo Corrido, siempre echamos tres Ay, gaga, ¿dónde está el jabón? Joder, sabía que este día llegaría Jeje voy ganando Uno Oye cabrón, hiciste trampa Vamos muchachos Quiero verlos mover bien ricolino ese culo Uno, dos, uno, dos Joder, ¿por qué tenemos que hacer esto? Por orden del gobierno, los oficiales no sacan a hacer ejercicio diariamente Aún así yo no me quejo Esto es bueno para la salud Y para mis glúteas Oye, estás un poco loco, ¿no? Eso te parece, a mí me lo dicen todo el tiempo Pero no es verdad Esa es la vida real, Pikachu No se puede vivir cómodamente en un lugar tan pequeño como este Aunque relativamente es grande Pero a mí no me parece ¿No crees que a veces exageras un poco al hablar? Esos dos que ves allá son los más raritos En especial el negro, creo que nadie lo quiere Pero el otro dicen que fue capturado en algún momento de su triste vida Cuando en un asalto de banco uno de sus compañeros lo traicionó Yo personalmente me hubiera vengado Ya lo suponía En cuanto al negro, no se sabe nada de él Se cree que mató a cinco niños y una anciana Solo porque no compartía con ellos la contraseña del wifi de su casa La verdad yo hubiera hecho lo mismo en su lugar Ese que ves ahí es un poco raro La verdad es que siempre está muy apartado No sé realmente cómo llego aquí Aunque pienso que posiblemente se debe a un problema familiar Está loco Los oficiales son muy estrictos Generalmente suelen hacernos daño cuando se les da la gana La verdad es que son unos aguafiestas Y no hacen casi nada Tan solo ver novelas y comer hamburguesas Eso es tan típico de ellos Y en cuanto a él Sí Michelle Michelle es un tipo extraño Y generalmente nadie le pone atención Se cree que asesinó a toda una pandilla él solo Pero aún no se sabe No se sabe nada de él Yo creo que deberías tenerle cuidado Más del que ya me tienes a mí Pero tú me caes bien Bueno, como sea En un rato iremos a dormir Y será tu primera noche Así que te recomiendo que uses vaselina Ay, a la verga la vida Bien chicos Ahí está la isla Mierda Te juro que a veces no sé por qué te acompañan tus locuras ¿Algunos de ustedes tienen un chicle? Bueno ya Para que sea más fácil iré yo solo Espero que ustedes se queden acá vigilando el barco Es nuestro único boleto de salida Traeré a Pikachu de vuelta pronto Nos estaremos comunicando por el auricular que te he puesto en el oído Ten mucho cuidado Procura tomar fotos Quiero conocer el lugar Sí, sí, como digas Esta seguridad se ve muy pendeja No creí que fuera tan fácil Uno menos Según el mapa que descargamos de Wikipedia Hay una entrada secreta por el lago Sumergete en él No me digas que hacer hijo de puta Bueno sí, necesito que me digas Pendejo Bien señoritas Todos a sus cunas Llegó la hora de dormir Bueno, no es tan malo como parece Muy bien Messi Ya estoy aquí Vale que rápido actúas Según el mapa Estás en el pabellón de los enfermos Debes abrirte paso por las instalaciones del complejo B para llegar a las celdas Fácil y sencillo como comerse un bocadillo A la verga Tan temprano llegó a trabajar el barretizos hoy Muy bien Messi Lo encontré Perfecto, sácalo de ahí rápido Escapa por la ventilación del piso 4 Bien, primero despertaré a este gilipollas de la forma tradicional Arriba tu pendejo de mierda CJ, es una pesadilla No pendejo, te voy a sacar de aquí Está bien, pero no me iré sin mi amigo Como quieras, pero rápido Vamos rápido Sígueme por acá yo Oh sí, que te escape Carajo CJ, les basta la seguridad Y vienen por nosotros Buscaremos otra forma de escapar de con la ventilación Bueno, es hora del trabajo sucio Joder, estamos rodeados Y ahora que verga vamos a hacer Nos van a atrapar CJ, CJ ¿me escuchas? Sí, ¿qué ocurre ahora? Encontramos un helicóptero Espéranos ahí Vamos para allá Ahí vienen Corran al helicóptero Vamos, suban rápido al helicóptero No tenemos mucho tiempo Eres el mejor Masi ¿De verdad creen que se irán solos? ¿Qué? ¿A qué te refieres? A la venda Joker, ¿pero por qué creí que éramos amigos? Oye, yo nunca dije que eras mi amigo enano maricón Además, sabía que tenías buena gente Pikachu Eres un maldito bastardo Nos usaste Pero no voy a dejar que te salgas con la tuya Ya es muy tarde, ¿sí? Ya es muy, muy tarde Y este será su fin Bueno, no debí confiar en ti Baja esa arma No eres capaz de dispararla ¿A qué no? Eh... Ah, mierda a Messi Debí callarme Oye Nunca trates de retar a un lunático ¡Coño! Mitchell, eres tú Suban al helicóptero y escapen rápido La guardia viene para acá Nunca sabré cómo agradecértelo No es necesario Yo subo a Messi Vámonos a la verga, Willy Agua y prisionero No se mueva El trabajo ya está hecho Algunos días después Y bien, ¿qué pasó? Messi ya se encuentra bien El disparo en el brazo no afectó su salud El doctor dice que podrá jugar en la Champions tranquilamente Eso me parece muy bien ¿Y en cuanto a mí? Según las noticias Tú moriste en una riña interna en Alcatraz Así que supongo que eres libre Vaya buena suerte Me alegras a ver que al final todo acabará bien Por supuesto Ahora prepárate ¿Qué? Hijo puta Arana Ja 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 Y así, Pikachu aprendió a no confiar en nadie nunca jamás Pero bueno, espero que les haya gustado este video de hoy No olvides seguirme en mis redes sociales que quedan en la descripción de este video Y como siempre les digo No olviden comentar, dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse y denunciar Y nos veremos la próxima semana Hasta pronto Con tantos recuerdos que no olvidé Tantos momentos que extrañé Todos los días deseándote Buscando tu olor Tantas historias que relaté En mi libreta te dibujé Todos los días hablándote Pensando en tu amor Y quererte ¿Te gustaría ser saludado al final de mis videos así como a esas personas hace un momento? Es muy fácil Solo debes ir a mi página en Facebook y compartir cada video que suba Así revisaré los videos compartidos y determinaré que personas saldrán saludadas en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!